buenas chicos bienvenidos a mi canal soy Palomeki y estamos con otro mierda juego la serie que trajimos hace poco al canal que traemos los peores juegos de itch.io de la página de itch.io este me ha llamado la atención vale porque es estilo backroom y tiene pinta de ser bastante mierda así que nada gente le damos a no sé dónde hay que darle a play aquí arriba no sé qué ponía recorde en playback o sea es como una grabación no joder qué juego he hecho con el paint no me deja ni cruzar la carretera tío gente se viene este puede entrar al top top 2 diría yo de los mierda juegos que hemos traído es una gallina con brazos creo que tenemos medalla de oro de mierda juegos de verdad vale ya está y ahora de repente no tenemos ni linterna aparecemos en los backrooms qué cojones se hacía una gallina con brazos como que watch que no le mire no entiendo estaba esperando por ti te estaba esperando joder chaval que mierda de juego que es esto a que estaba ya jugando pero te ponen así en blanco para que seas tú el que el que tenga que girar o sea en blanco en negro para que seas tú el que tenga que girar el no sé qué decía what's inside ese hombre ahora está flotando en el parece el windows no cuando el windows xp madre mía chaval joder con la velocidad que llevamos y tenemos que llegar hasta allí me ha subido un poco confirmamos es el peor backroom que jugado un juego hecho pero 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 y ahora porque porque aparecemos arriba ostia esto no está hecho con un real engine ni nada no esto está hecho con el pain ostia mira todos ahí ahora estamos abajo sabía lo que hacías ponía o lo que hiciste o bueno lo mismo sé lo que hiciste no sé vamos la atmósfera está bien recuerdo es que no me da tiempo de leer porque sale a la izquierda y a la derecha otra vez los mensajes por allí no puedo ah pues sí pues de repente hay una pared transparente realmente quieres ir realmente te quieres ir estoy en casa ahora no me deja avanzar no me deja avanzar hostia y en vez de aparecer en otra puerta hemos aparecido en el cielo y nos vamos a hacer papilla a tomar por culo se acabó y hasta aquí el juego de vigente